Hoy los clientes comparan las marcas, aunque éstas no vendan lo mismo. Entonces no comparan los precios, sino la atención, la eficiencia, el compromiso o la empatía. Hoy en día, la web ha cambiado todo. El boca a boca digital pone la calidad de los servicios a la vista de todos. La experiencia que hasta el día de ayer uno compartía con la familia y los amigos, ahora está al alcance de millones de personas. Si un solo cliente queda con dudas, toda una comunidad se interrogará respecto a nuestro profesionalismo. Entonces tenemos que ser irreprochables todo el tiempo. Nuestro trabajo es verdad, es vender y hacer el mantenimiento de los autos, pero pensamos que esto va más allá. Nuestra ambición en Citroën es no olvidar nunca que detrás de un carro hay primero que nada un hombre o una mujer, que debe tener una relación serena y libre con su auto. Por eso debemos ser eficientes, sinceros y transparentes. Por eso hoy les presentamos Citroën y tú. Citroën y tú son compromisos concretos para la venta y la posventa, que deben ayudar a nuestros clientes potenciales y clientes a diario. Son compromisos para construir una relación durable y de confianza con ellos, de forma transparente. Son compromisos que benefician a Citroën porque alientan la recomendación y mañana originarán la fidelidad y la compra.